muy bien muy bien dijo él dijo cuando iba todo mal y hay chicos qué tal cómo están soy rabikiler vamos a continuar con este en plazo que estamos haciendo 10 metro y retorzamos o samos rector estamos rector remake del juego de metro y dos verdad para la game boy nintendo game boy y pues la última vez nos quedamos por acá me estaba fijando que porque porque o sea porque escucha un pitito así bien feo es porque aparece como una alerta de metro y algo así y se supone que está muy cerca y algo así yo entendí muy bien vamos a ver yo creo que puedo destruir esto permítanme no no lo puedo destruir para saber cómo esto hace pero este sí lo puedo destruir vaya este sí pero si es el mismo el mismo misil y se ve que la misma estructura pues no no se puede o es que te tiene una forma vale vamos a bajar acá vamos a ver qué pasó ay no cabrón ahí está el metro y de ahí está bien ay la mierda vean como que es un o sea está haciendo la metamorfos y y cómo le hago a éste no sé cómo no hay está arte ya se me escapó realmente como dicen estoy un poquito mierda era para el otro lado vamos a ver cómo cómo tendría que hacer acá qué mierda lo hice un poquito antes ahí va arte ya pendejito es que a la mierda ya le gané pues ya me iba a dar en la madre bien pero ganamos ahí está vean qué pasó ahí se activó eso y no sé qué me imagino que que si ustedes se fijan acá vamos a ver como que me está señalando que hay que ir allá me imagino que así es y creo que vamos a volver por este lado chicos suscríbanse vamos a recargar creo que aquí recargamos que la munición bueno bajando por acá sé que ahí está vean vean que tenemos ahí ese tanque de energía ha obtenido la capacidad máxima de energía ha aumentado 100 unidades o sea que ya por lo menos ya con esto me no voy a poder comer sin defender un poquito ahí está y aquí hay una entrada y no se ve que tiene el mapa esto es algo secreto vamos a ver es una como máscara dice rayo carga obtenido que bueno pues rayo de carga si vemos acá nos dice el rayo descargado acumula energía y la libera del golpe mediante que un potente disparo se puede utilizar para abrir puertas de rayo cargado mantengo obtenido el jet para cargar el arma y después suelta el botón para disparar suéltale el botoncito ahí está sé que estamos bien vamos a ver y por qué hace esto el que está ahí ah ahí no sé por qué hizo eso si es por qué hace esto no sé por qué hace eso o sea el animal este vean y yo me es que no lo entiendo por qué hace eso el animal mira eso es lo que me pregunto yo y dan los pollos ahora dan los pollos con todos los poderes va vamos a subir otra vez o ahí por acá ahí está no hizo mierda por pero no no tanto y no puedo pasar por acá y ven que este rayo no esté acá está cantando aquí por atrás hay bien tenemos un tanque de misil obtenido la capacidad máxima de misil ha aumentado a 3 otra vez 5 quisiera yo a la mierda no es por allá ahí está agachate eso eso dijo lo de algodón y vamos subiendo vamos a quitarnos por acá y yo que estoy haciendo se me fue se fue o sea no sé cómo se vino a ir yo no lo hice bueno bueno lo vamos a dejar ahí no vamos a estar perdiendo tiempo ahí está fíjense que estando cerca cuesta veo que cuesta un poquito yo creo que esto esto es la carga a ver a esa mera a esa mera pero fíjense que había algo ahí atrás que habíamos dejado así o sea sin para usarlo con carga creo que sí creo que se puede o era acá era acá ya me acordé era acá es esta cosa no no es esto o bueno pero de todas maneras pasamos creo que si pasamos de todas maneras pero hemos dejado unas cosas por allá voy a hacer un o sea voy a ir a ver y voy a cortar solamente si en el dado caso no es necesario ah vean aquí habíamos dejado lo que era un misil o algo así hay tanque de misil obtenido la capacidad máxima de misil es aumentada a 3 bueno se supone que de acá ya no puedo pasar así que vamos a ver vamos a regresar bueno ya estamos de regreso y pues vamos a ver mierda mierda vaya acá se acuerdan que habíamos pasado no podemos pasar pero necesitamos este poder este poder ahí está de recarga para recargar la y y estamos otra vez acá ahí está tened cuidado bueno vale nos ponemos acá a ver que pasa también como que recargamos un poder o algo así que es esto es un portal un portal de wow no se que pues y que ahora que que hago ahora aquí en el mapa aquí en el mapa si ustedes ven en el mapa no me dice nada no sé a dónde ir ay ya me fijé ya me fijé ya me fijé o sea o sea se se echaron todo lo que es el o sea o sea todo el agua esa macabrosa que que nos o sea que nos dañaba pues desapareció hay que ir aquí abajo por ahí hay un charquito escucho un ruido aquí raro ahí ya está vamos por acá que hay ahí ah no jodas y esto que es es una estatua los chozos creo que se llaman los ya que me está acordando bien parece que necesitamos activarle algo para que funcione va yo no veo nada acá porque me diga ay a la mierda 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 esto es todo un laberinto a dónde iba a dónde iba yo sé que esto como que viene a dar ahí está o sea o sea venimos a dar al mismo lugar ahí está si venimos a dar al mismo lugar parece que no puedo destruir esto que podemos hacer aquí vamos a presionar vamos a ver vamos a presionar vamos a ver vamos a presionar el botón A no me sirve flechita arriba no flechita a un lado no flechita para abajo no se da flechita para la hoy vean ahí ya se fijaron verdad o sea que o sea que vamos a ver permítame aquí arriba parece que hay algo para o sea como que es en este algún algún arma o algo así una munición más que todo no puedo no puedo que mierda necesito doble salto por lo visto es que si creo que vamos a ver si necesito doble salto entonces lo vamos a dejar acá se supone que podemos romper ahí está muy bien rompimos y acá que es esto oh es para guardar ahí está ah no no es para guardar ah yo pensaba que era para guardar era un es un es un es un acentor llegamos aquí más abajo y aquí no hay o sea no hay mapa mierda los dos no muy bien muy bien dijo el dijo cuando iba todo mal jeje y llegamos al mismo lugar si al mismo lugar llegamos ahí está que querías que querías vale bueno la misma vaina vale vamos a ver lo mismo creo que lo felicitas de un lado ahí está vean vean se nos abrió esto ya vamos a la derecha y este es un punto de guardado este sí vamos a guardar ahí está guardamos y bueno chicos yo lo voy a dejar acá porque ya llevamos 15 minutos y y no lo quiero aburrir así que bueno si te ha gustado este gameplay pues espero tu pulgar arriba lo compartas te suscribas si no te has suscrito me recomiendas algún que otro contenido comenta que lo que te ha gustado que lo que te gusta de este remake de Metroid Samurai Toll para la 3DS así que pues sin más nos vamos a ver un nuevo gameplay recuídense